Cuando bailes la cunda Tu cuerpo de Dios me ve la figura de aquella hermosura Y con esa cintura y con esa estatura me da calentura Ay, con tu hermosura me da calentura Con tu movimiento, nena, me da calentura Ay, con tu hermosura me da calentura Con tu movimiento, nena, me da calentura Cuando bailes la cunda, mi nena bonita No te muevas tanto Pues cuando tú te mueves, no te mueves tanto Y hasta me espanto Tu cuerpo de Dios me ve la figura de aquella hermosura Y con esa cintura y con esa estatura me da calentura Ay, con tu hermosura me da calentura Ay, con tu hermosura me da calentura Con tu movimiento, nena, me da calentura Ay, con tu hermosura me da calentura Con tu movimiento, nena, me da calentura Ay, con tu hermosura 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 me da calentura